El grito de Yara originó al ejército Mambí que se ha honrado en canciones. Con olor a manigua, una producción del realizador Rolando Montes de Oca, recrea melodías que acompañaron la gesta libertadora. Estas nacieron inspiradas por la guerra necesaria, por sus héroes, y aún hoy huelen a manigua. Canciones que surgieron en los campos y en las calles de Santiago, de Bayamo, y que evocan sueños de ilusiones y de libertad, de amor a la patria y a la mujer amada, en homenaje al sacrificio y en honor a los caídos, algunas poco conocidas, pero todas son memoria y patrimonio sagrado de la nación. Se trata de la producción de un álbum doble, un CD libro leído por su propio autor, el ya desaparecido profesor y gran intelectual Guillermo Rodríguez Rivera, que recuerdan lecturas de tabaquería, un CD audio con las grabaciones de estas canciones mambisas, que recuerdan días de gloria y sacrificio. Varios de los imprescindibles, Céspedes Maceo, Martín, Agramonte, en las voces y en los acordes de Sindo, Villalón, Pepe Sánchez, Matamoro, Hierresuelo, Casas Romero, José Sabín y Silvio Rodríguez, están presentes en este disco que quiere recordar aquellos días de combate por la patria. De especial importancia es la aparición en este disco, de la que parece ser la primera grabación del proscripto, obra cuyo texto escribiera José Martí, para que el músico aficionado Benito O'Halloran lo convirtiera en canción en 1891, en esta versión que nos ofrece la maestra Dina Guerra. Un fragmento de la pieza nos da la medida de la importancia de esa investigación, una producción de importantes valores y singulares aportes de quien fuera el mejor de los cubanos. Marisa Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.